Es el viaje que Donald Trump jamás quisiera haber dado, el recorrido que lo lleva a una página nunca escrita en la historia de este país, la de un expresidente que se entrega a la justicia en la Corte Criminal de Manhattan, donde le tomarán huellas y le darán un número de registro antes de presentarse ante el juez. El proceso normalmente no toma más de 10 minutos. Se presenta delante del juez, la corte le pregunta si quieren que le lean todos los cargos uno por uno y normalmente el defensor dice que no. Solo entonces Trump, sus abogados y el mundo conocerán los cargos, pero el exmandatario adelantó que se declarará no culpable y dará la pelea. Estudiaremos con detalle todo lo que podamos retar y lo haremos, dijo su abogado. Esta tarde quedó claro que Trump, una estrella de reality, buscará privacidad dentro de la corte. Sus abogados le pidieron al juez que no permita cámaras en la sala. Crearía una atmósfera de circo en el encauzamiento, aumentaría las preocupaciones de seguridad y es inconsistente con su presunción de inocencia, dijeron en una carta. A su salida, Trump había programado viajar a la Florida y dirigirse al país desde su mansión de Mar-a-Lago. Pero desde temprano, expertos legales advirtieron que el juez Juan Merchan podría imponer una orden de silencio. En recientes comentarios, Trump dijo que Merchan lo odia y ha pedido que saquen al fiscal Arvin Bragg acusándolo de motivaciones políticas para encauzarlo. Las acusaciones están centradas en la compra del silencio de la actriz porno Stormy Daniels de cara a la campaña presidencial del 2016. Los supuestos delitos estarían enfocados en presunto fraude financiero por la manera en que esos pagos fueron reportados y escondidos. Pero esos son delitos menores aquí en Nueva York, me explica el abogado. A no ser que el fiscal Bragg dé sorpresa. Yo pienso que en este caso más probable va a haber delitos mayores. Trump ha negado que tuvo una relación extramarital con Stormy Daniels y afirma que el caso en su contra es una persecución política e interferencia electoral. La mayor parte del partido republicano, incluso rivales políticos, se ha puesto de su lado condenando el proceso de Nueva York, diciendo muchos de ellos que es un caso débil e incluso sin mérito legal. Mientras los demócratas en calidad de espectadores han dicho que hay que esperar a que la justicia siga su curso. Y justo en esta víspera histórica, el expresidente Donald Trump contrató un nuevo abogado. Es un exfiscal federal y también exdefensor criminal. Se llama Todd Blanche y va a ser quien lidere su defensa en el caso, Julio. Ahora, Cristina, en el lado financiero, ¿este proceso ha favorecido de alguna forma al expresidente Trump? Bueno, de 5 millones de formas, Julio, es la cantidad de dinero que dice su campaña que recaudó en las primeras 48 horas desde que se anunció el proceso criminal contra el exmandatario. siguen haciendo esfuerzos de recaudación de fondos y la gente, los trumpistas, les han respondido, reiteran una y otra vez que dos instancias anteriores desecharon este caso y que esta es una persecución política, Julio. Bien, Cristina, muchas gracias desde afuera de la Corte de Manhattan. Gracias por ver el video.